Durante dos días, alumnos del área de danzas del Centro de Formación Artística participaron de un taller con un maestro especialista en técnica clásica. Esto con el fin de aumentar los conocimientos de quienes vienen haciendo parte de este proceso, además de mejorar las técnicas dancísticas y el cuidado corporal. Esta semana tuvimos una visita muy especial. El maestro Juan José del municipio de Caldas, Antioquia, nos visitó y nos estuvo dictando una excelente clase en técnica clásica con el fin de que nuestros estudiantes se comiencen a formar y a cuidar en cuestiones corporales y dancísticas y empezar como a elevar un poco más el nivel de los procesos de aquí del Centro de Formación. El profe nos estuvo acompañando desde el día miércoles, todo el día, el día jueves y terminamos el día jueves en la noche con un montaje preparatorio, el cual sería la clausura de este año. De esta manera se continúa mejorando constantemente y fortaleciendo los aprendizajes para que los estudiantes se motiven a continuar con este proceso y que se vaya mejorando la técnica y el nivel dancístico. Fue un entrenamiento en pro para la danza, entrenamiento físico para la danza, para todos los bailarines, los fundamentos básicos en la técnica, que es el entrenamiento de los bailarines como tal y nos apoyó mucho en formación para nosotros como formadores para continuar nuestros procesos. Entonces fue maravillosa la visita de este maestro, nos enriqueció mucho el área de danzas y esperamos contar con nuevas visitas de otros profes, de otros maestros que quieran seguir dando todos sus aportes aquí en nuestro municipio y próximamente sabrán nuevamente del área de danzas y de los procesos que estamos sacando nuevos y de las creaciones que vamos a presentar a partir de toda esta formación que vamos a empezar a tener no solamente conmigo sino con maestros que vienen desde otros lugares a ofrecernos un poco de ese conocimiento. Entonces esta básicamente es una invitación para que se animen a participar en cualquiera de los procesos de formación, en este caso el área de danzas está dándole fuertemente como a la formación integral de todos los estudiantes.